Y ahora comparte Luis y me estás enseñando Bien, bien Bien, y ahora los comparte son discos y está ahí a lo que Bueno señores, por lo que está aquí, habrá un mes Que por cierto, yo aprovecho ahora Para decir que no es mi primera comunidad Pero es que tenía un PKT, no le puedo decirlo Claro, es como, es vuestra primera comunidad y yo Claro, para nada estuve un año en una Yo entré en 2022 principio Claro, y ese, si yo estuve en Lago Yo estuve en Lago En plan cuando, el comienzo Sí, Lago Pues lo mismo es Y Jack Jack es el veterano realmente Ah, vale, vale Bueno, hasta donde yo tengo entendido Pero se supone que él fue el primero que entró Se supone, ahora yo no lo sé De hecho las misiones que tenéis que hacer vosotros Son las mismas que hicimos ya en su momento Cuando las metieron Lo único que yo creo que tenían menos Sí, o sea, teníamos hasta la quinta Realmente han ido añadiendo más Sí, y cuando yo me fui por lo que me tuve que ir Iban a añadir la sexta Claro, o sea, añaden una más y no hace falta repetirla A ver, tú estás siguiendo tu rol Lo hice Si eres un pan que a ti no te acuerdas nada Claro, básicamente Es que yo no me acuerdo de nada Con lo cual Deterreis 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 Ha sido como He estado a punto de decir por Oce A no ser que te comas un CK por top Por top Bueno, a ver Vamos a ir con esto Que si os quitéis para nada ir mostrando Ok, es que he preguntado por aquí Ah, puede ser Si tenéis dudas o preguntas Seguid diciéndolas, eh, chicos O sea, no os cortéis ni media Sin problema O sea, mejor preguntar ahora Que os quede todo claro Yo lo único que puedo decir Es que este Discord está mejor organizado Y agradecido Es que si yo A ver Te puedo enseñar Mil cosas Que he hecho Es que ya te digo, tío Me acuerdo yo En el que estuve en su momento Me perdía cada dos por tres Es como Que sí, que sí Que sí Que tengo que avisar Y meter Y vuestra madre Pero Pero por favor Poner arriba Más arriba Lo del almacén Ah, aclarar Aclarar que aquí Si estáis en C No hace falta que estéis aquí O C, ¿no? ¿Luisi? No, no tiene por qué Nosotros lo hacemos más Por comodidad de Claro Sí, sí A ver, para explicar Sobre todo Si nos juntamos una tarde Lo que sea Está bien Pero si O sea Vosotros tenéis vuestro propio server Entonces podéis estar ahí Del chat Sí, sí Sin problema Sin problema Lo digo porque por ejemplo Iris, Vex y demás Están suelen estar aquí O sea, me metieron en su momento Porque le iba a ayudar con No sé si era con la de las preguntas Y demás Pero Ellos están aquí Y a lo mejor nos ven Y vienen Si no tienen nada O sea, no tienen por qué Tienen un chat aparte Cada rango En el cual Si necesito algo Hablaré para ir más que nada Para que Cada persona de ese rango sepa Y no tenga que estar poniéndolo por aquí Para decirle a lo mejor A uno solo O a varios Algo que tienen que hacer Para que los demás lo sender Aparte de eso También tienen Varios Bueno, varios canales Pero realmente No sé por qué Mierda se se mueven No pregunten por esto Ni lo mía Cada uno tiene también Su canal de voz Por si acaso Porque muchos de los que están aquí Están sellados O sea, realmente no sé No lo van a ver A ver He preguntado anteriormente Porque nos toca la misión de la tela Son 4.500 de tela Realmente Cuanto más personas seamos Claramente Te va a tocar a menos Por entregar Esto lo he hecho así Porque las Primero Las primeras 4 misiones Realmente la han hecho Por así decirlo Dos personas Que son las que se están cargando ahí Enfrente Que Por cierto ¿Cuántos sois más o menos ahora? O sea, por Por pregunta Para mí Somos 20 no ahora Con ellos 20 Pues el de la tela ¿Lo habéis terminado ya o no? No No Ese es el siguiente que vamos a entregar Vale Pues Literalmente puedo entregar Las 225 ya Claro Pero ya os te digo Porque realmente ¿A quién ha tombado? Perra Pero ya os voy a ir Vas a ver Me voy a enojar Con el tema Ahorita lo voy a ir contigo Cágate Madre mía Vale He puesto esto más que nada Porque no sabíamos realmente Cuánto vimos así En total A lo mejor 21 Si hace falta pongo más Eso es más que nada Hay Cuatro personas Que me han entregado tela Yo tengo dos mil y pico O sea realmente De ahí es donde voy a sacar El de cada uno de ellos Quisiera saber si Hay alguno aquí en la nuestra Abdiel dice que no Ah bueno Abdiel es el único Que dice que no Lo sancionaremos De alguna manera Nada De todos los días Alguno tenía que ser tonto ¿Qué le vamos a hacer? Lo sancionaremos De alguna manera Esto es más que nada Por eso Porque no quiero que A ver Ellos en principio Claramente querían salir Desde el refugio Yo lo puse más fácil A mí se me Por así decirlo Se me hace mucho más cómodo El hecho de Conseguir cosas Por así decirlo En su momento También dije A todos los que entraran Con nosotros Él le iba a poner Un coche en mano Me faltan Tres personas Creo Tres o cuatro personas O sea No lo hago Por dármela De que tengo más O cualquier otra cosa Sino por más que nada Para que todo el mundo Esté cómodo Sí O sea no Por nada En especial Sí Para que no dependan Sobre todo Porque como tengan Que depender Todo el mundo De alguien No Y hay que mucha gente Que dice No es que no quiero molestar O sea realmente Yo Tengo por ahí Un chat Bastante antiguo Del mismo chat De Bueno De este Por ejemplo Sí Más arriba del todo Donde Le costaba decir Que a lo mejor Estaba por ahí tirado Y Bajaban caminando Entonces era como A ver Habemos cinco o seis personas Si te podemos ayudar Estamos cerca No hay ningún problema Pasar a buscarte O sea Realmente forman parte De nosotros Porque vamos a dejarte tirado Doy fe Doy fe Que no sé cuántas veces Han ido Andrea y Ángela A salvarme Cuando he metido Un coche en el agua Empecé por el de Marian Luego a la titán submarina De Luigi Y luego Ya no sé ni qué A la de Leila A la de Leila Gracias amo Gracias Gracias mi vida Ya van una cuanta amor La verdad O sea Realmente aquí Somos Veinte personas Tiene que preguntar Que contesten todos Ya para entregar La tela Realmente Para saber Cuánto toca por persona Para que ellos no Por así decirlo No entreguen Todo lo que tienen Porque es que ya ha pasado O sea Realmente es lo que digo Se enfocaron más en ellos A lo mejor ellos Tienen un poquito más de tiempo Yo solamente tengo dos días Para mirarlo Y esos dos días La verdad es que me la paso Haciendo nada Literal O sea no voy a decir que no No me puedo creer Ay que me han echado del server Sí, sí, sí Lo iba a decir pero Yo me voy moviendo A ver si hay que se dé cuenta A mí me he hecho A mí me he hecho O voy a pegarse con gente Que va bien A ver Ustedes ya forman parte de esto Entonces Solamente queda pregunta A todos los que están presentes ¿Le ponemos un castigo O dejamos que se haga una misión en solo? Misión en solo Es que Sale más rentable, ¿no? ¿Qué coño estoy mirando? Dame un segundo ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? Vale, no dije nada Parece que estamos mirando Todo el mundo al gato En plan Haz lo tuyo Haz lo tuyo gato Haz lo tuyo Ok, cuando contesten todo Ya diré el día Para entregar toda la tela En todo caso Miraré Si hay alguien más Que ha puesto tela por ahí Porque lo han hecho anteriormente Pero creo que no El Bueno, quisiera Que fuera antes del Del miércoles Para empezar con la siguiente Realmente la siguiente Es sacar fotos de Cabalís Un Bambi Y ratas Pero no sé dónde Realmente vamos a conseguir eso Creo que lo vamos a buscar A Yo sé dónde hay una rata muerta ¿Te sirve una rata muerta? No estoy seguro Tengo que preguntarlo realmente Dicen ratas vivas No, ¿verdad? Pues si no lo especifica Bueno Pues eso Eso A ver También te digo Si compras O sea Si tienes una rata comprada Con chapa No Quien lo compró Fue el canario Y se le murió Al minuto Yo tenía pensado Comprarme una rata Y llamarle Ignacio Porque el pobre Estaba En el baile de San Vito Y se conoce Que de repente Murió Yo compré un conejo Pero parece que se me murió Y no sé No sé cómo recuperarlo Bueno En el veterinario En realidad compré Dos conejos Y una rata Pensé que fue Y solamente me ha parecido uno Me encanta ¿Cómo compráis las mascotas? Pues en la tienda de mascotas Con chapas Con chapas ¿No sabes dónde está La tienda de mascotas? Sí, sí, sí Yo le llevo Yo le llevo No, no Pero sé dónde está Pero ¿cómo que chapas? ¿Las mismas que la de la Rai? Sí, sí, sí Pero es una Es una Tranquilo Tranquilo que es una En lo que expliquéis Lo del Discord ¿Puedo ir al gimnasio? Que me estoy quedando Los huesos Sí, sí, sí Todo tuyo Yo me estoy marcando Un entrenamiento aquí Ah, vale Le sigo enseñando En plan Sugerencias Es lo que puse En conjunto Como se puede sugerir Cualquier otra cosa Realmente Yo A la hora que nos entreguen Por ejemplo La tienda de ropa Creo que es lo que toca ahora Sí Y de máscaras Diría yo No estoy seguro Ay, eso Eso va a ser un puto placer Para mí Que yo me voy cambiando de ropa A dos por tres Ay Ese por ejemplo Pediré ayuda Para saber dónde la vamos a poner Queremos ponerle un espacio Donde se pueda ver El caso es que Anteriormente Antes de que Citaran Lo de las donaciones No había luz En ninguna parte No sabemos el motivo Empezamos a A plantearnos Qué fue lo que pasó Y creemos que realmente El hecho de que Había más donaciones Y nadie Por así decirlo Me refiero a los coches Nadie donaba Para conseguir chatarra Creo que fue por eso Más que nada Nadie donaba Nada Realmente Solamente a las comunidades Que estaban haciendo Misiones Pero poco más Entonces No sabemos si ponerlo dentro O fuera Yo lo preguntaré En su momento Igual ahora les enseñaré Todo al completo Porque es bastante Lo que hay aquí Tienen sus misterios Más Tengo tickets También En un principio Quise utilizarlo Para la ride El caso es que Un día de estos Agarramos Y hicimos Siete ride Creo que fue Para conseguir el motor De la lancha No pusimos Ninguno O sea Creo que están ahí Por poner A lo mejor Para la Dime Yo creo que no Según los tickets Es por si Por si Queréis hacer En plan Hacer un array Bueno Por si vais a Dar lo que ganéis Es lo que ponía por ahí Si Para avisar Que vais a hacerlo Sin más Y ha entrado Ricky ¿No? Ricky Sí Ricky Ricky Ahora tengo Ahora tengo Donde están Todas las armerías Que proceso Sí Por ahí También tenemos Sabes Sabes lo peor Que yo lo tengo Pero supuestamente No lo recuerdo Y me da una rabia Sí Por ahí Tenemos cosas Y nos falta Porque 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 yo tengo La localización De todas las armerías De todos los médicos De todo Pero Como tal La armería de paleto No se puede conseguir nada No es la de paleto O sea Porque como está La El Está Paco Sí Está el Paco Paco ¿Qué haces ahí? Paco Que Que El Paco Es un puto Gumi Así ¿Vas a ser Mano? Paco Otro Paco 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 La verdad También Bueno Para utilizarlo En caso de Los rangos Cuando suban Lo tengo puesto por aquí No sé si lo están viendo Sí Eh Cómo quise dividir los rangos Realmente son cuatro Pero el cuarto Rango es Más que nada Como para el jefe Para el líder Puedo poner Puedo poner gente Puedo poner gente En caso de que Me ve Por decir que Entraré lo justo O no pueda O sea así Para que lo gestione En caso de que vaya a entrar Alguien O Le tenga que sacar O se salga Claro Eh Voy poniendo más o menos Quienes están en cada rangos Para que lo sepan Para que vayan Viendo Quien Quien están En cada sitio Eh Nos dimos cuenta Que Aquí dentro No sabemos el motivo Pero si dejas un auto fuera Un coche fuera Desaparece y aparece otro Misteriosamente O aparece en coches Porque sí Ah Sí Entonces Hicimos Bueno Propuse hacer un canal Con Los coches y las matrículas Que cada uno tiene O sea realmente Más que nada Por si acaso Para que Que sepan Que Si encuentran un coche aquí Puedan mirar la matrícula Y decir Bueno Es de alguien de aquí dentro No es de fuera realmente También Pasó una vez Tiramos un report Y nos dijeron Que era Por una especie de bug Como que Desaparece uno Y O sea desaparece el de la persona Y aparece otro Por cualquier razón No sé Incluso pueden aparecer Coches de otra gente Del server ¿Sabes? Ah Sí Literal Literal Sí 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 Así estuvimos Estuve yo utilizando El otro día Me quedé sin coche Y estoy utilizando El de alguien No sé Quien coño era La cosa es Mientras uno Cambia uno Por otro Imagínate Que realmente Nos tira Uno aquí De otra comunidad Y a la comunidad El nuestro Sería Hostia Que movida Encima ¿Sabes? Bueno Bueno Los demás Realmente Son tonterías Fotos Vídeos Que subimos Un poco más Bueno Un canal de bugs De vez en cuando Nos aprovechamos De Me voy a decir Que no O sea que no lo haga Realmente Creo que Estaría Sintiendo Claro 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 Que no me ha gustado Dice Que no ha gustado Jajajaja Un abrazo Bien A ver La cosa es Como dijeron Para Se buscar A ver Mi problema Se llegó De antes Uno le dice Por mí Por así decirlo Para que no lo lo cuento Porque No lo cuento Y Todo Día lo que sigue No me Dice Menor Lo que no estaba Bancor No Todo Digo Que sí A ver La cosa es La persona que sí Estuvo en una comunidad Sabe Que no lo que Dice Si Ahora mismo Hay 15 Espacios Pero Recuerden Decir Que no lo Saben Que no van a poder Entrar A su Tiempo O Que se van a Retirar De Cifro Para poder Darme Paso A Al Mas Que Asote Y Agar Falte Lo que Digo Yo Hablamos En su momento Hablamos En su Digo Que A la Pública Lo hablamos O sea Porque Mucha gente Por casi No Decirlo Pero De Digo Más de La mitad Desapareció Mónicamente Y Nadie Dijo Les P Cris Realmente Que Yo Decir Desapareció Con A A V B C H H V Vale De momento me va a pasar loco Sí, espérate Espérate Me va a quedar por aquí también Sí, 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 ahora mismo sí Es gracioso porque se me hubiese quedado De mecánico, que me lo cambio Para evitar problemas Hubiese empezado directamente en el 3 Claro, es que me Sí, escúchame Sí, es que básicamente Me he cambiado la ropa Me he cambiado la cara Me he cambiado el peinado, me he cambiado de profesión Yo no quiero que me encuentre nadie Si no, no Ahora sí que Vale, espérate Me sale el canal de rangos y demás Ya Ah, vale Sí, vale, sí, sí, sí Sí me ha salido, sí De hecho Seguramente Sí Ya, pues Eso sí Cuando me quite la pintura facial Ya os avisaré Porque Que, que, que Yo ya he probado Así que Sé que sí A tope Sí, sí, literal Sí Mira Lo, lo Sí, sí, sí Y Y todo Y todo Porque no saben pronunciar mi puto apellido Que A ver si lo adivinas O sea De dónde De dónde crees Catalán Mira Eh Por el momento Me han dicho que soy catalán gallego Es que Sabes de pelearme Dime Y el Es literalmente Igual Que uno de mis Me parece La de la vida Real Pero es literalmente Igual Y tampoco Que me he rayado Que filima La primera vez Que te acudir Que te acudir Eh También os voy a decir Que Tampoco es que pueda hablar Muy alto A la una de la mañana Eh No Está bien Claro que sí Te soy sincero Yo vi El primer vídeo De Minecraft De Alex el Capo Claro O sea Eso es una secta O sea Literalmente O sea Todas las noches Antes de dormir Rezamos a Papagoso ¿Sabes? Yo 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 engaño mucho Yo Yo engaño mucho Y Sería Sería La polla Roleando de rusa Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Soy del planeta Es que A ver Obviamente No voy a decirlo ahora Lo diré Luego ¿Sabes? No sé Si me entiendes Bueno Que coño Me podría silenciar aquí Lo diré De que Si me entiendes Bien Que coño Yo Yo Si Lo diré 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 Gracias. 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 Gracias.